Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Alfonso Ordóñez Parra, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Berea Arauco, Municipio de Orito. También formo parte de la Federación del Departamento de Acción Comunal, soy Secretario de Asuntos Juveniles. Brindarle el apoyo en este día total y rotundo al doctor Jorge Coral Rivas, candidato a la gobernación por el Partido Conservador, en el sentido en que ha sido un buen administrador, conocemos su trayectoria política, que estuvo como representante de la Cámara tres veces alcalde del municipio de Puerto Osís, y nosotros queremos que el doctor Jorge Coral administre nuestro departamento y los destinos de nuestro putumacho.